Muy buenas y bienvenidos a otro reportaje de InfoAguilas.es. En este caso nos encontramos en el emblemático auditorio y palacio de congresos Infanta Doña Elena de Águilas... ...donde va a tener lugar el decimoséptimo concurso de trajes de papel y maquillaje corporal. Si el Carnaval de Águilas obtuvo en el año 2015 la declaración de fiesta de interés turístico internacional... ...no fue fruto de la casualidad. El Carnaval de Águilas tiene infinidad de puntos diferenciadores respecto a otros carnavales. Tanto es así como que tenemos una musona que no tiene nadie, la batalla de Don Carnario y Doña Cuaresma... ...utilizando elementos tan típicos como son los cascarones o los trajes de papel que esta noche vamos a ver aquí. En los últimos años también se ha unido a estos trajes de papel el maquillaje corporal... ...dándole mucha vistosidad a una gala que es impresionante y que ustedes van a tener la oportunidad de ver a través de este reportaje. Les invitamos a que nos acompañen como les invitamos a que sigan a través de InfoAguilas.es el Carnaval de Águilas. No vamos a perder detalle, vamos a llevarles lo mejor de este carnaval allá donde estén. Acompáñenos porque las puertas del auditorio se abren para que veamos esta gala de trajes de papel y maquillaje corporal. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, señoras, señores. Menuda actuación la de la batucada da coca, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Sale uno ya con una energía, ¿verdad? Con unas ganas de disfrutar tremendas. La verdad que sí. Esto es totalmente lleno como lo que tiene el Carnaval de Águilas. energía, fuerza, color música, felicidad yo me siento absolutamente privilegiado segundo año que vengo a este certamen de trajes de papel es el decimoséptimo, creo además efectivamente, el decimoséptimo y yo me siento absolutamente privilegiado me siento contento, feliz, estoy como Aida Nizar en un salón de espejos adoro mi vida y adoro el carnaval de aquí Salsa Salsa es caliente la miel de mi fuente goza y baila mi gente y baila mi gente mi cuerpo pide oye, mi cuerpo pide oye, mi cuerpo pide oye, mi cuerpo pide oye, mi cuerpo pide oye oye, mi cuerpo pide salta y con este ritmo vamos a bailar oye, mi cuerpo pide oye, mi cuerpo pide salta y con este ritmo no quiero parar oye, mi cuerpo pide oye, ¿qué estás haciendo? estoy cayendo la fuerza se me va dime, ¿qué estás pensando? te estoy mirando más y más cariño con cada latido de mi corazón me enamoro mucho más de ti amorcito, acércate un poquito más ya verás cómo te vas a enamorar de mí salsa oye, mi cuerpo pide oye, mi cuerpo pide oye, oye, oye vamos a bailar oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar dale, no tengas miedo mi cuerpo entero te quiero entregar rico bien pegadito tan suavecito te voy a conquistar cariño son tus ojos que me enseñan majestic es el ahora mismo el camerino en el que nos encontramos estamos viendo ya este maquillaje está pues prácticamente terminado estamos viendo cómo están ya los últimos retoques antes de salir al escenario estamos viendo cómo ponen un tocado y queremos hablar también con la protagonista muy buena hola ¿cuál es su nombre? Celia García Celia, estamos viendo cuéntanos de qué va este diseño que tenemos delante pues va de un diseño de un pavo real un poco inspirado en lo que es un poco nervioso perdón pero está un poco enfocado en la cultura india entonces va con un pavo real por la zona de delante y en la zona de detrás una flor de loto enfocada en la cultura de india y estamos viendo una especie de cristales incluso que lleva también por los hombros lleva unos cristales lleva incluso también aquí una especie como de escamas brillantes y va a llevar una cola de pavo real también que lo va a abrir en el escenario ¿Llevas mucho tiempo haciendo maquillaje? ¿Te has lanzado ahora? ¿Cómo es esto? Llevo como dos años y medio con el maquillaje pero es la primera vez que voy a tratar de participar en este concurso de águilas a ver cómo me sale ¿Cómo se mete uno en este mundo de maquillar cuerpos? Pues sobre todo estudiando mucho yo sobre todo estudiando mucho y estuve estudiando en una academia llamada Nexpert Center en Murcia y me dieron prácticamente el maquillaje completo lo que era caracterización body paint enfocado a la moda enfocado a novia social de todo un poco entonces más que nada pues formarse en el ámbito de maquillaje para conseguir pues un resultado de body paint así ¿La pintura es especial para cuerpo? Sí es una pintura especial se llama aquacolor va mezclado con agua es decir tú coges un bol y lo llenas de agua con un pincel vas mojando en una pastilla como de aquacolor redonda y lo diluyes y vas pintando sobre el cuerpo Ella le preguntábamos el tiempo que lleva tú en cuanto a modelo ¿es la primera vez o también lo has hecho varias veces? No es la primera vez es la primera vez me dijo que si quería participar y le dije claro que sí yo encantada te dejo mi cuerpo haz conmigo lo que quieras ¿y cuánto tiempo llevas para recibir este maquillaje? antes de hoy ya habíamos quedado dos veces habíamos quedado antes para practicar y eso porque no habíamos podido quedar más días si no hubiesen tenido que ser unos cuantos más y hoy llevamos aquí desde las 12 nos llaman los mares un poco deseando es un poco duro ¿no? quizás tenga su recompensa una vez que ve lo bonito que queda claro, claro cuando ve lo bien que queda pues dicen mira pero cuando empieza y una hora y otra hora y otra hora se hace un poco testado pero muy bien lo recomiendo a todo el mundo que lo haga experiencia pues que tengas mucha suerte nos vemos ahora sobre el escenario ¿vale? muchísimas gracias y otra hora y otra hora y otra hora y otra hora que no se ha llegando a todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos con los maquillajes corporales en esta gala de trajes de papel y maquillaje corporal y nos faltaba uno y lo tenemos aquí hola cristel hola buenas noches bueno ya eres un clásico en esta gala y además con muchos premios cuántas veces has conseguido premio en esta gala no me acuerdo la verdad pero seis o siete el maquillaje corporal pasan años consigues premios pero hay que estar innovándose no imagino que no vale lo que hayas aprendido un año lo que hayas hecho siempre hay que buscar cosas nuevas hay que ser innovador en esto no como en todo sí claro tienes que o renovarte morir el maquillaje que se utiliza nos hablaban que es un maquillaje especial no es que métodos utilizas tú para maquillar cuál es digamos el secreto de tu éxito por decirlo de alguna forma que usted pues en realidad yo creo que el secreto es no dejar nunca los pinceles yo creo que ese es el secreto y cuánto tiempo por ejemplo lo que estamos viendo ahora mismo en este modelo cuánto tiempo dura llevarlo a cabo pues más o menos llevamos unas siete horas o ocho y el nombre que tenemos visto que se llama enia porque le ha puesto ese nombre pues le he puesto ese nombre porque la canción que la va a representar es tipo así muy muy bosque muy hadas y era no sé me gustaba el nombre y en cuanto a la modelo es la primera vez que lo haces ha salido en otras ocasiones ha probado esto del maquillaje corporal con anterioridad no no es la primera vez y qué tal la experiencia pues de momento muy bien ahora queda lo mejor que representa el modillo exactamente pues vamos a verlo con todos los espectadores ahora mismo que os vaya muy bien chicas ahora nos vemos muchas gracias y y y ¡Gracias! 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 Es el acto ha despertado. Está en un mundo pequeño. Un mundo humano. Ellos utilizarían su poder, pero nuestro aliado conoce su funcionamiento como ellos jamás lo conocerán. Él está listo para ser líder y nuestras fuerzas, nuestros Chitauri, la seguirán. El mundo será suyo, el universo tuyo y los humanos, ¿qué pueden hacer si no arder? El mundo será suyo, el universo tuyo y los humanos. El mundo será suyo, el universo tuyo y los humanos. El mundo será suyo, el universo tuyo y los humanos. El mundo será suyo, el universo tuyo y los humanos. El mundo será suyo, el universo tuyo y los humanos. No te preocupes si no se te da, si se te vuelve complicado. No te preocupes que te llegará cuando menos lo hayas esperado. Porque así es el mundo, siempre tira y tira. Pero tú no le caigas travesía a mi abuelita, que si la dicha te va a tocar viene solita. Pues lo que está pa' ti, nadie te lo quita. Nadie te lo quita. Nadie te lo quita lo que viene pa' ti, si viene de arribita. Nadie te lo quita, aunque sea de amor en llegar. Nadie te lo quita, aunque sea para complicar. Nadie te lo quita, porque es lo que te va a tocar. Nadie te lo quita. Nadie te lo quita, nadie te lo quita. Nadie te lo quita, nadie te lo quita. Nadie te han disfrutado de esta gala de trajes de papel y maquillaje corporal. Y recuerden que durante todos los días de este Carnaval 2017, InfoAguilas.es estará a su lado, llevándoles lo mejor que tiene este maravilloso Carnaval, declarado fiesta de interés turístico internacional. Hasta la próxima. Tu cuerpo con el boom, boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo. Libera tu energía. Las cosas malas fuera de tu vida. Que suenen las campanas. Que a cada día hay que ponerle ganas. Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica. Fuego y pasión a todo color. Arriba los sentidos. Y baila, baila, baila. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo con el boom. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo con el boom, boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo. Desata el movimiento. Que tú lo sientas al compás del tiempo. El boom de tus latidos. Conozca fuerzas en un solo ritmo. Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica. Fuego y pasión a todo color. Arriba los sentidos. Y baila, baila, baila. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo con el boom. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo con el boom. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo con el boom. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo con el boom. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo. Arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo. Ay, ay. Arrímate, arrímate, despréndete y suelta el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!